Todo sonreía a Dilma Rousseff cuando llegó a la presidencia de Brasil. Por su gestión austera y sobria se ganó pronto el apodo de Dama de Hierro Brasileña. Rousseff hizo suya la lucha contra la corrupción y su popularidad creció. Pero con el declive de la economía comenzó también el deterioro de su imagen. Las primeras protestas populares contra el gobierno de Rousseff no tardaron en llegar y se sucedieron con el escándalo de la petrolera estatal Petrobras, que involucra empresarios y políticos. Rousseff pasó entonces de gobernar en coalición a ver cómo sus antiguos aliados apoyaban un juicio político en su contra, un giro que Rousseff califica de golpe de Estado. Voy a quedarme aquí y voy a luchar. A luchar porque soy la prueba de esta injusticia. Están condenando a una persona inocente. Y no hay nada más grave que condenar a una persona inocente. A pesar del intento de detener el impeachment, el futuro político de Rousseff está ya en manos del Senado. Una mayoría simple bastará para apartar de su cargo a la presidenta por un máximo de 180 días, mientras se lleva adelante el juicio político que podría desembocar en su destitución. Gracias. 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 Gracias.